En la provincia de Buenos Aires hay un gobernador, Daniel Scioli, y pretendientes, o que Néstor Quine está también mandando a caminar la provincia, Ministro de Economía, Vudú, Florencio Randazzo, Aníbal Fernández, también que amenaza que en cualquier momento se lanza. ¿Cuál va a ser el papel del peronismo en esa interna? Si es que se va a habilitar la interna, que todos puedan competir. Yo creo que es prematuro hoy día hablar de candidaturas, aunque obviamente varios hacen aprontes en tal sentido, y me parece muy bien. Y cuanto más oferta haya para nuestro... Ahora, claro, ya no es más la interna, es una elección primaria abierta. Así que la oferta es para el electorado en general, no solamente para los peronistas. Cuanto más oferta haya, mejor. Y tenemos, todos los que han mencionado ustedes son, a mi juicio, muy buenos candidatos. Entonces, nuestra gente va a tener la posibilidad de elegir, pareciera, entre varios, muy buenos. ¿Y su tierra en la matanza? ¿Cómo está luego? Acá tengo un solo candidato. No, sí, yo creo que pasa lo mismo, acá también hay... Pero digamos, la enfermedad de Balestrini, que es el hombre fuerte, indiscutible de la matanza, ha abierto a ver un panorama distinto, ¿no? Sí, señor. El liderazgo de Alberto es un liderazgo notable, es un liderazgo que trasciende el ámbito del peronismo. Alberto es un hombre reconocido por la totalidad, creo yo, casi toda la población de la matanza. Yo siempre he dicho que cuando Alberto llegó a ser intendente, o era Alberto o era alguien parecido a Alberto Balestrini. La matanza, yo, a mí me trajeron a vivir acá, Ramos, en diciembre de 57. El último día de sexto grado, de la clase de sexto grado, no me voy a olvidar más. Y desde entonces vivo en la matanza. Nunca, nunca he visto obra pública en favor de las mayorías, de la gente que no... Los que estamos de este lado, tenemos desde mucho tiempo atrás agua corriente, los que no tienen son los que están detrás de los caminos de cintura. Pero además, la matanza ha crecido desde el punto de vista sociológico, cultural. Yo creo que, por ejemplo, la universidad ha tenido un papel extraordinario. Hoy la universidad tiene 40.000 alumnos. Esa interacción entre universidad y comunidad ha hecho que nuestro pueblo, nuestro pueblo matancero, donde hay matices severos, hay desequilibrios, hay gente que lamentablemente vive mal y otros... Pero en el término medio, la... Pero no me contestó cómo sigue el interno en la matanza de Balestrini. Ah, no, 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 no eludo, no eludo. ¿Cómo sigue? Perdón, yo no soy... No, 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 no. Yo tengo la bola de cristal. Pero digamos... Efectivamente, el liderazgo de Alberto es un liderazgo de él intransferible. Todos los que estamos dentro del proyecto, estamos procurando, haciendo un esfuerzo, entre muchos, no digo para ocupar su liderazgo entre todos, pero por lo menos para tratar de arrimar todo lo que podamos. El intendente es Fernando Espinosa y con ausencia de Alberto yo reconozco la jefatura política en Fernando Espinosa y creo que, como estoy convencido de que la tarea de gobierno de Fernando ha sido una continuación perfecta, una profundización de la tarea anterior de Alberto, creo que Fernando se perfila como un candidato ideal para las elecciones del 2011. ¿Se descarta entonces Sigognia, intendente de La Matanza? Absolutamente. Yo nací para diputado. Desde los 17 años yo tenía el sueño de ser diputado. Y adiós, adiós, a Alberto Balestrini y al pueblo de La Matanza lo he sido por tres veces.